¡Largaron! ¡Largaron! Sigue la lucha en la delantera, por adentro el 2, abierto el 11 en una línea, entre ambos viene desenvolviéndose el 7, cuarta ubicación para el 10, quinta ubicación viene contando por afuera el 8, desarrolla los últimos 150 metros, aprueba el 2, pedido el pescuezo de ventaja sobre el 11, que es cierto, sobre el punto el tercero el 7, el cuarto lugar lo viene ganando el 5, más atrás el 8 y el 10 en línea, 50 metros para el disco, se impone el 2 con clara ventaja sobre el 11, tercero el 5, cuarto el 7, quinto el 10 y en ese orden, ¡Cruzaron el disco!